Es el circo de Bowser. ¿Nos irá a contar un chiste? ¿No? Yo quiero que me cuente un chiste de Bowser. No, no, no va a contar. ¿Y pero por qué está en un circo Bowser? No es Bowser. No es Bowser. Yo creo que nos va a contar un chiste, linda. Ok, mira, mira, tenemos boya. Ok, no importa. ¡Ay, no me dejes! ¡No! ¡No, linda! ¡Soy rápido! Sí. Y llegamos con el boss. Sí que te dejé solito. Mira. ¡Hora de saltar! ¡Hora de saltar! ¡Vamos! ¡Cómo no te vas a escapar! ¡Chiri! Le di en la cabezota. ¡Vamos uno, hija! ¡Come, come! ¡Come, come! ¡Te dejo comer! Ahora eres... Es que te dejé solita ahí. Ahora eres doble piste. ¡No! ¡Ay, nos pisaron los dos! ¡Vamos, linda! ¿Usa súper velocidad? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, no, no! ¡Pisa, pisa, 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 linda, pisa! ¡Oye! Ok, ok, ok. Ya para ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado que te pise la cabezota. Cuidado que te pise la cabezota. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Momento! ¡Ay, no! ¡Momento de saltar! ¡Momento de saltar! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Sí, linda! ¡Sí, lo conseguimos! ¡Ya, come! ¡No siempre me dejas comer las estrellitas! Ok, ¡vamos! ¡Ya no puedo! ¡Lo hicimos muy fácil, ¿no, hija? ¡Ja, ja! No estuvo difícil o nos costó, ¿no, no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súper velocidad! ¡Y salta! ¡Y te voy a ganar! ¡Uy, no! ¡Me mandaste abajo! ¡Eres una tramposita! ¡Mira! ¡Mira! ¡No pude comer la bandera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pensaste que el ganador era Mario? ¡Sí, pensé! Te llevaste la coronita, ¿no, linda? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, linda! ¡Mira, estoy pequeñito! ¡Wow! ¡Hija, llegamos al castillo! ¡Socorro, socorro! ¡Dísela! ¡Ahí vamos a rescatarte! ¡Vamos al primer mundo! ¡Ya estamos llegando, hija, ¿no? ¡Al final! ¡Cuidado con ese Gumpa! ¡Mira, hija! ¡Lleva un poder este Gumpa! ¡Lo voy a comer! ¡Me voy acá! ¡Oh, no, no! ¡Mira, linda! ¡Nos está! ¡Nos está tirando fuego! ¡Yo también puedo lanzar fuego! ¡Si tú me lanzas fuego! ¡Yo contraataco! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Cuál atajo! ¡Pasame! ¿Vas a ir por arriba? ¡Cuidado, linda! ¡Estamos haciendo trampa, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tu poder contra el mío! ¡Estrella! ¡Sí, come, 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 come! ¡Come la estrella, linda! ¡Yo lo voy a derrotar! ¡Nadie, linda! ¡Tú solita! ¡Come la estrella! ¡Te espero! ¡Que me corone! ¡Tu coronita avanza ahí, izquierda! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, antes que me enoje y te deje! ¡Vamos, Peach! ¡No! ¡Cuidado, linda! ¡Te espero! ¡Recoge mi coronita! ¡Ya, ya! ¡Te espero para que recojas nuevamente tu corona! ¡No, tú! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ok, vamos! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Ok, muy bien! ¡Bien hecho, linda! ¡No importa! ¡Luego conseguimos otra! ¡Vamos, vamos! ¡Checkpoint! ¡Cuando ganes, vos! ¡A mí le vas a dar tu corona! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Oye, oye! ¡Cuidado que nos aplasten, linda! ¡Ten más cuidado! ¡Pero, papi! ¿Por qué no te vas por arriba? Porque yo no soy la Peach. ¡Oye, mira, mira! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Muere, muere! ¡Ay! ¡Estoy sin poder, de verdad! ¡Ya lo había olvidado! ¡Ah, tu cabezo talga! ¡Linda, ven, 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 ven! ¡Linda! ¡No te vayas! ¡Sí! ¡Debemos comer esto! ¡Y ahora las monedas! ¡Vamos, vamos! ¡Consigue todas las que puedo! ¡Oh, no! ¡No te mueras, linda! ¡No te mueras! ¡Come, come, come! ¡Uy! ¡Una más, una más, una más! ¡Ay, casi! ¡Casi la hicimos, linda! ¡Sigamos, sigamos! ¡No nos detengamos! ¡Guau, mira esa! ¡Mira, hija, lava color azul! ¡Ven! ¡Cuidado con los rupas! ¡Vamos! ¡A tu casa! ¡Y entramos! ¡Mira bien! ¡Y salta! ¡Muy bien! ¿Viste ese truco? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos quién ganó la corona! ¡Ok! ¡Y el ganador es... ¡Mario! ¡Ya te perdé! ¡Ya, ya te perdé! ¡Y te doy la coronita! ¡Vamos! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Cuando yo pierda, linda! ¡Tú vas y corres y recibes la coronita! ¿A cuál mundo? ¡A la de la izquierda! ¡Ok! ¡Ahí vamos! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Mira! ¡Este mundo es muy oscuro! ¡Hay que avanzar! ¡Las moneditas nos indican! ¡Acá! ¡Cómo vamos a poder! ¡Acá tenemos florecitas! ¡Para mí igual! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, hija! ¡Debemos cambiar! ¡Recuerda! ¡A amarillo! ¡Fuera! ¡Ok! ¡Cambia! ¡Falta esta! ¡Falta uno! ¡Y lo logramos! ¡Hay que avanzar, linda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más poderes! ¡Por si nos quedamos sin ninguno de los poderes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y falta uno! ¡Lo conseguimos! ¡Ok, linda! ¿Qué hay por acá? ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok, mira! ¡Tenemos una estrellita! ¡Sigamos avanzando! ¡Hija! ¡Debemos prender todo para... ¡Besito coronita orilla! ¡Ah, sí, no! ¡Mira! ¡Tenemos más poderes! ¡Ya voy contigo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahora sí hay que avanzar! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¿Qué tenemos acá? ¡Se nos está escapando una estrellita! ¡Come, come! ¡Ok, vamos! ¡Hay que avanzar! ¡Y! ¡Oh, no! ¡Ahí está la coronita linda! ¡Ve por la coronita! ¡No, no, no! ¡Me caí, no! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Me caí, me caí! ¡Me caí, me caí! ¡Mantente, mantente con vida! ¡Mantente con vida, mantente con vida! ¡Mantente con vida! ¡Hasta que llegue! ¡Rápido, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Que soy pequeñita! ¡No puedo... ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Me volví a morir! ¡Y lo conseguiste, linda! ¡Muy bien! ¡Espérame, espérame! ¡Come poder! ¡Lo hice yo solita! ¡Sí, lo hiciste muy bien, linda! ¡Vamos! ¿Qué tenemos acá? ¡Ah, ok, ok! ¡Debemos prender, recuerda! ¡Recuerda que así nos dieron la anterior estrellita! ¡Debemos prender todo esto! ¿Qué son estos? ¿Qué se llaman? Vamos a decir que son antorchas ¿Qué son esas antorchas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Te dejo! ¡Ok, ok! ¡No me dejes, linda! ¡No me dejes de trampa! ¡Por acá tenemos un camino, linda! ¡Espera que...! ¡No! ¡No, linda! ¡No importa! ¡Le, le, 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 le! ¡Mario! ¡Piedre! ¡Ok, me distraje por un momento! ¡Oh, oh! ¡Ok, vamos, vamos! ¡Vamos, linda! ¡Tenemos! ¡Te espero, te espero! ¡Ya no tengo la corona! ¡Ya no, linda! ¡Ay, me quedé sin...! ¡Nos quedamos sin poder, linda! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuidado! ¡Piedad, linda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¡Casi lo logramos! Bueno, lo bueno es que estamos cerquitas ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Tenemos poderes nuevamente Ahora sí debemos tener un poquito más de cuidado Ya la estrellita ya no está ¡Vamos, vamos! No sé lo que la voy a comer ¡Aganchate! ¡Lo voy a hacer! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Yo voy a hacer este lado! Y voy a esperar acá la planta ¡Que venga! ¡Y muy bien! ¡Lo conseguí! ¡Espera, espera, espera! ¡Que yo no puedo volar, linda! ¡Mario solo da salto! ¡Espera, espera, espera, linda! ¡No te apresures! ¡Tenemos poderes acá! ¡Me persigue, me persigue! Voy a prender todas las antorchas ¡Pero papi! ¡Pero linda, ten cuidado! ¡Ven! ¡No, tú eres el que! ¡Vamos, linda! ¡El que no me estás dejando comer! ¡Vamos! ¡Ok, ok! ¡Linda, suéltame, 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 linda! ¡Casi nos morimos los dos! ¡Te espero acá! ¡Bien! Ok, avanza Ok, ok Recuerda que acá no podemos hacer nada de trucos Ok, salta, Mario Lo voy a destruir Bien Yo también puedo echar fuego No solo ustedes plantas, tonta Y... Está ahí, lo conseguimos Ya no tengo más vidas Se acabaron las vidas lindas Voy a intentar llegar hasta el final yo Y si... ¿Qué tenemos acá? Ay, no, cuidado con esa planta Yo también he hecho fuego Y no le tengo miedo a las plantas Lo conseguimos No, es muy bien Es muy bien Chocala No importa Vamos al mundo de lava Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Mario, salta Ok 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 Oh no, me caí Inténtalo, linda Inténtalo Oh no Salta Salta Oh no, me caí Oh no, me caí Velocidad Velocidad Y... Hay que tener cuidado Salta, linda Voy por la izquierda Y voy por la derecha Salta, Mario Y vamos Salta Salta Oh no Casi, linda Era de este lado Pensaste que era para esto Mira, mira, mira Tenemos poderes Con esto seguro lo lograremos Come uno Ahí tienes Vamos Que se nos acaba el tiempo Y... Salta, linda Salta Y... Salta, Mario Ok Ok Salta, Mario Vamos, vamos Primera cañería Y... Allí vamos Linda Tienes que salir de la burbuja Si yo muero Tú me salvas Y... Ahí vamos Tú ve por la izquierda Yo ve por la derecha No importa Importa Vamos, avanzamos 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 Salta, Mario Salta, Mario Salta, Mario Mira, mira Tenemos acá una estrellita Salta, Mario Ok No Sale tu burbuja, linda Sal de tu burbuja 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 Y entra, y entra La cañería, linda Y entra la cañería Y entra la cañería Ay, no lo logramos Salta, Mario Salvanos, Mario Muy bien Estamos con dios No lo creo que lo hemos hecho, linda Estuvo muy difícil, ¿no? Linda, linda Muy bien Tenemos quien ganó la corona Yuhuu Ok Mira, hija Un circo No es un circo No es un circo Yo veo que es un circo ¿Qué es eso? Pero tengo una adita ¿Una adita? Es que se parece a un circo Hola Mira, es la de color celeste Sigue, sigue, sigue Corre, corre, corre Ahora, ¿a qué mundo vamos? ¿El mundo de lava azul? Ok, ahí vamos Vamos por ti Bowser Ya estamos cada vez más cerca No puedo ir, papi Sí, pero ahora sí Por eso me convertí en burbuja Vamos, vamos, linda Ahora, salta Hay que botarlo a este Mira, mira, mira Hay que botarlo Ok Cuidado, linda Hay que tener cuidado Voy a llegar hasta el piso Ok Acá tenemos poderes Y yo, yo, yo Y yo, yo Oh, oh Salto Cuidado, acá hay que tener cuidado Mira, linda Mira cómo va apareciendo y desapareciendo el camino Y vamos Salta, 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 salta Salta, Mario Ok Te espero, linda Ayúdame Uy, huesito Me quiere comer Uy, 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 uy Voy a intentar concebirle a la estrellita, linda Mira, mira, se cae también Muy bien Espérame, espérame Espérame, linda Llega, pero Sí, no se vale dos contra uno Ahora llego Vamos Lila, no te mueras, no te mueras Te espero, te espero Porque si yo muero Tú me tienes que ayudar Tú me tienes que salvar Vamos, huesito Mira, tu cabezota Sí, ahí tenemos que ir Vamos Gracias, Adita No te caigas, no te caigas No te caigas Y Salta, salta Hay que avanzar, hay que avanzar Antes que se dé Caída el camino Linda, linda, linda Ok, ok, ok Ok Vamos, Mario, vamos, Mario Vamos, vamos, vamos No, linda Ya estaba llegando Ok, hay que botarlo, parece Para, para conseguir Hay que botarlo rapidísimo Vóta 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 No Ay, no, no, no Pude conseguir Vamos, vamos, Mario Vamos, Mario Tú puedes Sí Ya, ya Te lo dejo Para que yo sea tu mamá Sí, toma Todo vas a ser mi mamá Si yo soy tu papá Espera, espera, espera Ya, ahora sí Empecemos Vamos, vamos, vamos Ten cuidado, linda Ah, no me pide el lotón Ok, hay que tumbarlo Vamos Cuidado Voy avanzando ya, linda Ok Si no Oh, oh, tengo una vida Sale tu bubucita, linda Ayúdame Ok, lo Eso, muy bien Lo conseguimos Vamos Vamos Y vamos Lo pude Sí, tenemos poderes Mira, linda A ti Ok El que salta Vamos, huesito No me detendrás Linda, ahí tenemos La estrellita verde Muy bien, muy bien Lo conseguiste Salta Y salta Salta Mario Y salta Mario Ahí está la cañería Pero que Vamos a pelear Yo lo voy a fin Sí, linda Ve, ve, ve Te espero Te espero para que veas Que no soy malo Oh, ya Se acabaron las vidas Voy yo Espero que no me derroten Estos malotes Oh, no Creo que debo derrotarlo A los tres No se vale Tres contra uno ¿No, linda? Ok, vamos No, no ¿Y si le lanzo? Se nos acaba el tiempo Vamos Oh, no puedo Lánzate para que continúes De nuevo Ok, ahí va Uno Ok, vamos, vamos, vamos Vamos Lánzale tu Tu juego Sí, es que el fuego No los detiene, linda Ok, acá Y acá tengo Acá tengo que derrotar a este No Ok Ok, ok Vamos, vamos Me queda ahí Solo me queda este Vamos Sí Lo conseguí Vamos, vamos, vamos Vamos, Mario Ahora llegamos Ok Nos acaba el tiempo Nos acaba el tiempo Rapidísimo Rapidísimo, Mario Ahora viene Peach Con su coronita A este malote Vamos a derrotar a este malote Ok, vamos Oh, no Eso es pequeño Vamos, vamos, vamos A la cañería Yo sé eso es pequeño Vamos Eh, tómala Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, linda Tómala 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 Ay, no Ahora sí Vamos Tómala Vamos Lo hice Ahí está Golpéalo, linda Lo logramos No, tienes el ganador Ok Ganador Es Peach Yo, no Yo estoy Ganando Mucho Sí, muy bien Ok Ahora vamos Con el Mal oso de piedra Vamos Oh, no Corre, corre, corre Mario Corre, corre, corre Mario Corre, Mario No te vayas a dejar Alcanzar, Mario No te vayas Oh, no Vamos Peach Vamos Mantente viva Ahora llego a ayudarte Cobraré venganza Ok Vamos El primer golpe Haré que me siga Haré que me siga Los pequeñines Sí, 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 sí Voy a escapar Con esta piedra Y te lanzaré La segunda No Linda, linda Lánzale esa piedra Lánzale Oh, no Ahora te vengaré Peach Esto no se va a quedar así No, no, no La velocidad Ok La velocidad Sube Sánica Ok, ok Me quiero Me quiero cansar Usa la velocidad ¿Dónde quedó? Marisa No, yo no tengo más vida Sí, sí, sí A ver si puedo lograrlo Solo Oh, no El tiempo Vamos a recoger Oh, no Está muy difícil ¿No? Vamos, vamos, vamos Está dificilísimo ¿No? Pero lo lograremos Ahora Ahora sí Lo conseguimos Estrella Sí Consigue la estrella Muy bien Nos costó ¿No, hija? Ajá Vamos Ya, vamos A sumergirse Miren, miren Aquí algo No va a ser nada Ahí tenemos los superpoderes Sí, sí, sí Ahí está la hojita Del superpoder Vamos, linda Sí, mira Ya ya pensé Que ya me había morido No se dice morido Se dice muerto, hija Ok, ok Vamos, vamos, vamos Ahora sí Algo no nos va a ser nada Sí, somos superpoderosos Oh, mira, mira Descubrí una estrellita Oh, muera, muera todo Somos los superpoderosos, ¿no? Hacia arriba Hacia arriba Vamos, vamos, vamos Pero creo que la corriente no nos deja Vamos, linda Hay que avanzar Si no, el tiempo no va a ganar Se nos acaba ¿Y qué tenemos acá, hija? Ponemos Ah, un torbellino hacia arriba Ok, linda Mira, mira Los peces llevan Poderes Y acá viene nuestra estrellita Consígela Ok, voy yo, voy yo Vamos, vamos La conseguí Avanza, avanza, avanza Somos muy buenos nadadores, ¿no? Vamos, vamos, vamos Ahí está la tubería ¿Verdad es el checkpoint? No, pero más atrás voy a conseguir otro Ok Salta, Mario Colita, colita para ti, tortuguita ¿Y qué tenemos acá? Vamos Mira Super velocidad Vamos Vamos, Peach Apresúrate Uy Linda, mira La flecha nos indica Hacia dónde debemos ir Avanza Colita, colita al calamar Pero así somos poderosos Sí, somos los más poderosos, ¿no? Hemos adquirido superpoderes Este Ahora sí podemos conseguir la estrellita Ok Eh Estrellita conseguida Hola, gente La estrellita Derrotémonos Sí Ahí está Toma, tiburón Ya lo derroté Sí, sí, sí Hacia arriba ¿Qué tenemos acá? Colita Quita para ti, calamar Vamos a ver algo En estas cajas Toma, calamar Te espero Te espero Te espero Vamos ¿Qué tenemos acá? Oh, mira Ahí tenemos ¿Tú sabes para qué ¿Para qué es eso, hija? No Oh, el tiempo Nuestro tiempo Vamos, vamos, linda Vamos Vamos Super velocidad Papi Sí Quiero que me ganes, ¿ok? Ok, te espero Pero Ven rápido Porque el tiempo Se nos está acabando Toma Toma, pescadito Vamos Avanza, avanza Vamos Yo lo consigo Porque se nos acaba el tiempo Primero el mundo de lava Ya, hija Recuerda Es como el juego El piso es lava ¿Ok? Solo Donde está el piso Con color verde Es donde No llega la lava Y ahí estamos seguros Ok, acá ¿Qué hay? Poderes Ven Come, come, come Come, come, come El poder Avanza Vamos Apresúrate Que el piso Se convierte en lava El piso es lava Salta, salta, salta En la cabeza Vamos, vamos Hay que apresurarse El piso es lava, hija El piso es lava Sí, sí Lanzale tu poder Puedes lanzarle tu poder Si no, avanza La veo muy lejos La estrella La veo muy lejos la estrella Luego vemos como conseguimos Sí, sí Muy bien, hija Voy, 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 voy Avanza, avanza, avanza Uy El piso es lava Ten cuidado, hija Ten cuidado Ten cuidado, linda Ten cuidado, hija No me abandones Linda No me abandones Te quería ayudar Ok Lo hacemos Lindo es muy fácil, hija Ayúdame Ayúdame Entra, entra, entra Entra en la cañería Entra, entra Vivo Uy, qué bajo ¿Qué fue eso? Mira, mira Ok, para mí, para mí Yo estoy pequeña Papi, papi ¿Dónde? Cuida ¿Por qué? Está ya Estrellita Mira, ¿puedo mover la cámara? Ok, vamos No puedo mover la cámara No se puede Vamos Hay que avanzar Después ya lo vas Cuida con besito Cuida con besito Avanza, avanza El piso es lava El piso es lava Cuida El piso es lava Salta, salta en la cabezota Ok, tenemos poderes No, no Avanza, avanza, avanza El piso es lava Como los dos poderes Y luego tú Tú si quieres Utilizá Ven, ven, ven De mi lado Cuidao, cuidao Por el piso Vamos Ay, no Yo también Avanza, avanza, avanza Hasta el verde Ok, entramos a la cañería Ay, mira ese monstruo Me da miedo Avanza, avanza, avanza El piso es lava Quedémonos acá Quedémonos acá Avanza, avanza, avanza Cuida, cuida Cuidado El monstruo Cuidado, linda Cuidado Cuidado ¿Todo? Avanza, avanza El piso es lava Estamos muy cerca, linda Avanza Cuidado, cuidado Con la lava Papi Yo quiero Ok, ok Vamos, vamos, linda Te espero Avanza, avanza, avanza Que yo pueda Cuidado con la lava Que pase la lava Y salta luego Ok Salta Y vola Y vola Muy bien Y Lo conseguimos Yo no pude Te abandoné Si Ok Y la ganadora es Sí Muy bien Peach Ganó la corona Está bien Vamos ¿Y este de qué se trata? Ahora sí Cuidado con el aplastador Hija No es aplastador Piedra mala Ah, tú eres la piedra mala Te voy a dejar Deja baja Dos lindas ¿Ve? Te vas a quedar sin corona Por dejarme Cuidado, cuidado con besitos Cuidado con besitos Toma 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 Para que no se desaparezca Toma 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 y salta Mario ven en burbuja subete al ascensor vamos vamos mira ahí están los magos hay que darle en su cabezota te ocúpate el de la izquierda solo nos falta uno muy bien linda cómela vamos no me dejes ok hay que seguir avanzando continuamos mira me voy a subir acá y mira si subí con un atajo como se llama este bicho hija no lo conozco por su nombre yo tampoco que nombre le vas a poner que es un bicho que 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 tiene flexibilidad uy 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 salga Mario lo voy a pisar para que pueda pueda pasar acompáñame ay que no puedo ok ahora sí ven linda ok ok avanza 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 salta salta linda está bien ahora salta salta y pícale la cabezota pues espérame ahí espérame ok y salta no me dejes espera espera que se transforme tienes que esperar que se convierta en morado o en lila y recién podemos atacarlo y salta conseguimos esa última llave consigue la última llave hija y ahora hay que escapar vamos linda vamos vamos conviértete en burbujita si pueden no puedo tendrás que escapar tu sobrito porque yo tengo poca vida ok ok vamos linda vamos linda que el coronavirus nos atrapa si 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 vamos Mario lo conseguimos sube complicado no hija ahora sí ok tenemos una tubería tenemos una tubería vamos a la tubería si vamos a la tubería a ver a donde no oh mira si es un mundo de todas ojo se ve complicado no yo no lo veo complicado no vamos linda mira mira acá tenemos la primera estrellita ok ya la conseguí ¿dónde te fuiste hija? oh no me alcanzó una bala vamos linda espera ve no te veo por dónde andas ok linda creo que debemos entrar por acá convierten en burbujita ok ahora vemos qué debemos hacer ok acá hay un ascensor hija que no veo pero puedes seguirme o conviértete en burbujita acá veo una estrellita ve a conseguirla cómela sígueme trata de seguirme debemos evitar que nos aplaste el aplastador ok subimos a uno y nos conviértete en burbujita linda ok mira hija hay que tener cuidado con esas balas oh no 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 ok conseguí una estrellita más consigue la tú esa espera conviértete en burbujita per ok tuve ok ¿cuántas estrellas nos faltan? eh nos falta la de ahí mira pues por acá ok ven linda sígueme yo te sigo pero no te caiga linda yo no te ve ok ok ven no te caigas entra en este huequito y ahora tenemos la última consíguela tú te la dejo qué bien oye yo estoy grande estoy chiquitín sí ¿por quién vamos hija? Bowser ahora sí vamos por ti Bowser ya solo falta un mundo de Bowser ya para terminarlo de verdad uy papi ven apelador ya viste Bowser está encima de su castillo no viste un pin algo verde ah su redondo verde y sus pinchos no más tarde lo vas a ver ok avanzamos hay que tener cuidado con la lava y con esta tortilla a tu casa a tu casa vamos linda mira tu cabezota tu cabezota papi espérame mira mira hasta que tenemos un poder espérame que yo me lanzo para conseguirla estrellita no ok linda si quieres conseguirla trata de lanzarte desde acá ok y salta acá salta ok vamos vamos parece que podemos escalar es con la pelota linda uy no me quedo sin jugar ah ok ok viva linda no me deje oh no no importa no importa seguimos vivo viva linda no somos inmune al juego te la dejas a partir el shape vamos vamos te lo dejo para ti ten cuidado linda que no nos quedan muchas vidas 1 3 muy bien muy bien si si avanza 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 ok ok ya casi llegamos con Bouser casi llegamos con Bouser menita menita ya llegamos ok vamos 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 te dejo mira acá tenemos un poder oh lo dejamos ¿quién es ese? Bouser uy mira que carro más bonito si lo derrotamos le voy a pedir prestado su carro está bien ya sabes ya sabes linda hay que lanzar las pelotas a su coche toma no te pueden hacer nada ya sabes si ok voy a tratar de conseguirlo vamos solta Mario no te das cuenta de todo papi porque estoy viendo estoy atento no tengo más vida papi ok trataré de hacerlo yo entonces solta Mario porque no te hace nada si tenés su poder pero el tiempo se nos acaba ven 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 dice mira ese Bouser se está haciendo la burla de nosotros linda ahora yo me voy a hacer la burla de ti Bouser solo falta mira sacamos su rueda y ahora va muy lento ahora lo lo derrotamos toma cuántas más faltan de qué está hecho ese auto no sé vamos ahora sí vamos la de Ronaldinho de 8 voy a tener que patear como Cristiano Ronaldo ahora sí la de Cristiano la de Messi lo logramos me guste te vas a quemar Bouser te quemó la colita mira se cayó la lava sí la corrigo oh ve con la super velocidad Bouser y no se va a acabar el tiempo ok super velocidad activada mira tenemos a todas las haditas este será el final no no creo no hija no creo que haya sido tan fácil derrotar a Bouser vamos completado completado oh ¿qué es increíble no 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 no